¡Así les ganan! ¿Podrás con ellos? Claro que sí. ¿Qué diablos haces, idiota? ¿Qué? ¿A quién le dijiste idiota? Te lo diré de una vez. Te rebanaré si logran anotar. ¡Cállate y deja de quejarte! Te lanzan con facilidad. Lo hago porque no confío en ti. No necesito que me ayudes para nada. ¿Te quedo claro? ¡Qué graciosos son! ¡Se están peleando en plena competencia! Próximo episodio. Segunda ronda. ¡Y rompan en el Droggy Ring! Los Caballeros del Zodiac. Siempre la verdad Vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Y si los sueños se van, el cosmos te guiará. ¡Venga a sus manos y luz de libertad! Porque son tus poderes como el corazón. Nadie te dañará. Sencerá, jóvenes guerreros. Sencerá, siempre lucharán. Sencerá, unidos por su fuerza. Sencerá, y queda a sus. Hasta el final. La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano, eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié, habrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor, ha llegado a la tierra. Hoy presentamos las leyendas de una nueva era.